Hola niños y niñas de primer año básico. Estamos en la asignatura de tecnología. Lo primero que vamos a hacer va a ser leer el objetivo. Que dice, distinguir las tareas para elaborar un objeto tecnológico identificando los materiales y las herramientas necesarias en cada una de ellas para lograr el resultado deseado. Entonces, yo acá tengo un listado con los materiales. Son tubos de cartón o conos de confort, de papel higiénico, témperas, pincel común, plato plástico o recipiente para posar los pinceles mientras trabajamos, marcador negro que es un plumón, el lápiz, cortador o tijera, regla pequeña, ojos móviles o goma eva. Porque también los ojitos se pueden hacer de goma eva. Flores de goma eva, eso es opcional. Y pistola de pegamento caliente o silicona líquida. ¿Ya? Otro pegamento. Después dice, hacer un conejo con conos de confort. Recortar los conos de confort como se ve en la primera imagen para obtener las orejas y las patas del conejo. Que construiremos y luego los pegamos en un cono entero. Como se ve en la segunda y tercera imagen. Cuando ya esté seco, lo pintamos con témpera y con plumones. Hacemos su carita y los ojos pueden ser con goma eva. Y en caso de no contar con ojos móviles. Ya lo había dicho antes. Entonces, acá está en pantalla todas las imágenes secuenciadas. Espero que les guste esta actividad y que no les resulte difícil. Cariño y esperando verlos muy pronto.